Hola, mi nombre es Daniel Mejía, soy de la empresa Doxa y les voy a mostrar cómo se utiliza nuestra línea impresa. Vamos a hacer un dije, vamos a utilizar este taz, este taz nos ayudará a poner las cosas sin que maltratemos algo que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a utilizar aluminio para nuestro dije. Estas son guías para que no se nos mueva nuestro dije. Si ya tenemos nuestra frase, vamos a ponerla y vamos a pegar nuestra guía. Como les dije, la guía es para que no se nos mueva el dije. Vamos a utilizar dos tipos de botas. Tenemos dos líneas de quintos, la premium y la estándar. La diferencia entre ambas es que la premium se puede manejar sobre cualquier metal precioso y la estándar solo es para los metales que maneja impresa. Vamos a estamparlo sobre nuestro dije. Así, bueno, ya tengo la frase y la vamos a estampar. Voy a utilizar ambas. Una es nuestra premium, es minúscula, perdón, y la mayúscula es la estándar. Vamos a utilizar el martillo de la marca Impressat. Es muy importante recalcar que se tiene que utilizar el de la marca. Como comenté, ya tengo mi frase y la vamos a empezar a sellar. Tenemos que poner el quinto, de donde dice la marca y la letra, que quede derecho viendo hacia nosotros. Y con un solo golpe, quedó. Ya terminé las minúsculas, ahora voy a darle mayor importancia a la frase con mayúsculas. Ya que terminé la frase, vamos a tomar el plumón. Es negro, es muy importante que al momento de utilizarlo, lo agitemos. Y vamos a rellenar las letras. Contamos con diferentes tipos, con diferentes colores. Y eso ya va más allá a lo que ustedes, a sus gustos. O el como lo quieran ustedes. Rellenamos bien, bien las letras. Y con un pedazo de papel, vamos a quitar el resto de la tinta. Ya el terminón. Le vamos a poner un listón, o con lo que ustedes cuenten o quieran ponerle. Y listo. Y listo. Y listo. Ya el temos. Gracias.